Detrás de la vaca, tómalo Para que veas claro que sí, siempre te lleva acá Bro, mamado de nosotros Bro, calor Lo hice por quedar bien Pasa Wilmetto Venga, pero no me importa, un saludo a la cámara de Raon Venga, siga peleando acá Sunshine Maldito Wilmet La cuadra que nos atendió Si el Bro vivía antes ahí, lo más en esa casa Toma tu juego de recién y vol, al cien Supuestamente es que es lo que me toca a mi hija Toma tu lavada, lejos No, maldita sea Oh, sí, ya no te arreglar el cocinio Y está harto, parce No, no te arreglar el cocinio de la vaca, lo más en esa casa No, no te arreglar el cocinio de la vaca No, no te arreglar el cocinio de la vaca No, no te arreglar el cocinio de la vaca